¡Aplausos! 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 No me sabes, no me llores, no hay razones que me hagan volver. No me pidas, vuelva loca, cierra loca, que va a depender. No me pidas, vuelva loca, que va a depender. Si querían, eres conmigo, ya no tienes nada de tu mundo. El marido tiene, te paraste ayer, ya no es olvido que te pasa bien. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.